Si no, no nos podemos ir. Si no estamos todos, no nos podemos ir. ¿Aún estás yo a generar? ¿Qué es? ¿Estás en la cara? ¿Estás en la cara? ¿Estás en la cara? ¿Se puede esperar a un poco de aire? ¿No? ¿Está en la cara que hay que poner? ¿El cuatro está ahí? ¡Va! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Estamos numerándonos! ¿Quieres tú el cuatro? ¿Cuántos? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué, qué, qué? 18. 19. 19. ¿En la mano? Me acuerdo, si te sigas riendo. Haz decirlo por favor, y informamos a nuestros visitantes que en breve momento, dará comienzo a una charla bioeducativa sobre pingüinos en la instalación de Andalucía.